...porque ellos quieren quedarse en las calles, haciendo aglomeramiento y nosotros estamos coordinando con la Policía Nacional y el Ejército. Ya se les ha pasado su oficio para que hagan cumplimiento a lo que nos ha dispuesto la Gresa y la Red Salud. Y también la notificación que nos ha hecho la Fiscalía de Previsión de Debrita. Bien, pero lo que queremos saber es cómo van a manejar esa situación. En una reunión que hemos tenido con todas las autoridades, se vio que en ese sector los comerciantes informales tenían la alternativa para que puedan irse a los mercados, a los mercados así formales. Ahí estaban los dirigentes también del mercado popular. Ellos están, de acuerdo, están invitándoles que ocupen los puestos y los espacios que ellos tienen. Pero saben que no hay respuesta, ¿no? O sea, no es la primera vez permanentemente ustedes he llamado, pero no hay respuesta. Ahora, también es cierto de que en esa zona de Millón, Pedregal, ahí se necesita también un mercado. Sí, necesita un mercado. Ahí no lo ha hecho también. Pero en las calles, en las calles está totalmente prohibido porque la ciudadanía, hay muchos vecinos que vienen a quejarse y también al lado del cementerio ya nos ha quejado. Acá, en la fiscalía y también ahí el presidente del cementerio, de la beneficencia. Entonces nosotros, como somos el ente que tenemos que cumplir con el desalojo, estamos haciendo las coordinaciones para poder cumplir con este dictamen de la fiscalía y como también esta queja que tenemos de la beneficencia. Porque la policía de la fiscalía de turno está presionando para que ustedes cumplan con lo que dicen las ordenanzas. Sí, nos está presionando. Nos ha dado la actuación y también a los dirigentes de estos comediantes. Ya les ha notificado, les ha dado 72 horas para que puedan desocupar ese espacio. Estos señores no están cumpliendo.